qué tal amigos nuevamente somos granja porcina la francia en este vídeo les vamos a mostrar la tapa de levante en cama profunda los resultados que vamos obteniendo en nuestra cama profunda de cerditos en genética pietran con top y trace pueden ver la evolución de estos cerditos es increíble hay que tenerles alimento a voluntad como siempre les he dicho no vamos a racionar las comidas sino que vamos a tenerle el alimento a voluntad para que nuestros cerditos puedan salir en menor tiempo recuerden que en menor tiempo más ganancia vamos a obtener todos los porcicultores en los momentos de la etapa final de la venta de nuestra línea de cerdos entonces la recomendación que nosotros les damos es dar voluntad y tener agua constante agua tratada si es de nacimiento o tener agua muy limpia siempre mire que los pozos estén en buenas condiciones y los cerditos mantengan hidratados y bien alimentados recuerden que en esta etapa que entre más angosto estén los cerditos más rápido también van a salir porque no van a tener tanto espacio de estar jugando corriendo y quemando calorías entonces es un cerdo que nos va a demorar más tiempo en salir mientras si lo mantenemos con el promedio adecuado y la medida adecuada los cerditos van a tener más 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 voluntades de peso entonces vamos a tener mucha prioridad en esta etapa que es levante sin la etapa muy principal en la etapa de engorde de nuestros cerditos que recién salieron de la etapa de iniciación hasta el cerdito en el baño y ya saben cuál es el baño ellos y siempre tener el alimento a voluntad como les estoy mostrando en este momento y los belleros disponibles espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal somos granja porcina de la francia estamos también en facebook como granja porcina de la francia y en instagram como granja porcina de la francia 8 dale like suscríbete y esté pendiente de nuestros vídeos y nuestras historias